Hay cero desocupación, no hay desocupación en la Argentina. Hay pleno empleo en la Argentina. Comparate esto con el año 2001. Hay pleno empleo en la Argentina, hay demanda laboral insatisfecha. Pleno empleo en la Argentina. Pleno empleo en la Argentina. El poder adquisitivo cae de los salarios. No, no cae, el poder adquisitivo está subiendo. Ah, está subiendo. Está subiendo, por supuesto. El poder adquisitivo está subiendo más que la inflación. Bien. También sobre la inflación hay una gran demagogia general. Bueno, no hay inflación, no hay inflación. Hay inflación y va a ser cada vez mayor. Yo te digo con respeto, ni Cerruti se animó a tanto lo que está diciendo. Porque no entiende nada. Ah, no entiende nada. El gobierno es víctima.